Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 19 de marzo. Felicitamos a todos los papás, a todos los Pepes, a todas las Pepas. Y saludamos muy especialmente, con mucho cariñito, a todos aquellos que no nos pueden ver habitualmente porque están trabajando y que hoy, gracias a que es fiesta en muchas comunidades, pues están ahí, al otro lado de la tele. Pues felicitados todos. Felicidades Pepa, felicidades papá, felicidades Pepes. Bueno, pues felicitados todos. Vamos corriendo que el tiempo vuela, porque hoy en aquí trabajo, además de presentarles más de 350 oportunidades de empleo, también les informaremos de las mejores becas y cursos del panorama académico. David Gómez de la Vega, 26 años, soy veterinario. Aunque tiene un buen nivel de inglés, David acude a un curso donde se ejercita para saber desenvolverse en una entrevista de trabajo en inglés. ¿Cómo hacemos eso? Me quiero dedicar a la clínica de animales de compañía. Actualmente tengo trabajo en España, pero me gustaría dar el salto a Inglaterra porque las condiciones laborales son un poco mejores y el nivel medio de la profesión en Inglaterra es un poco más alto. En el mundo ángulo sajón no preguntan tanto por lo que figura en el currículo como por los recursos y habilidades del candidato. Nosotros hacemos preguntas sobre habilidades o puntos fuera de qué ya está mencionado en el curriculum V-Day. Intentamos ver si el candidato puede hacer algo de las situaciones complicadas. Nada resta, todo suma a la hora de buscar trabajo. Pues ojalá las de mañana también les interesan. Hasta mañana. Hasta mañana.